Bien, continuando con el desarrollo de los factores de atribución de competencia en la provincia de Río Negro, vamos a hacer mención primero al factor de atribución material, teniendo en nuestro caso, por un lado, lo que sería la parte penal, por otro lado, la parte laboral, por otro lado tenemos juzgado de primera instancia con competencia civil, comercial y de minería, juzgado de primera instancia de familia y los juzgados de paz que tienen cierta competencia en materia civil. Lo que es la parte penal no corresponde a esta materia, igual que la parte laboral, por lo cual lo vamos a descartar. Y respecto a la parte de familia, bueno, ahí tiene una materia específica de eso, así que los elementos específicos lo verán ahí. Sí debemos decir que el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro determina en el artículo 5º y el artículo 6º una serie casuística de casos en los cuales vamos a hablar de la competencia de determinados tribunales. Esa serie casuística se la vamos a delegar para que la vean ustedes. Entonces, simplemente hace referencia que el artículo 5º y el artículo 6º hablan de una competencia territorial, es decir, va a tener en cuenta, dependiendo si son acciones reales o acciones que reglan derechos personales, asociaciones personales, otra. Es decir, cuando se trata de derechos personales, suele elegir el lugar de los hechos y subsidiariamente le da la posibilidad al actor de elegir distintas opciones de tribunal competente, como puede ser el domicilio del demandado, por ejemplo. Y en cambio, cuando habla de derechos, cuando se reclaman derechos reales, en general suele elegir el lugar donde se encuentra el bien. Es decir, que como veíamos los factores de atribuciones, en este caso estamos hablando de factores de atribuciones territoriales. Bien, por otro lado, tenemos el artículo 802 del Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 43, inciso I, y el artículo 76, inciso I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que van a determinar lo que se llama la competencia de los juzgados de paz en los que son los procesos de menor cuantía en materia civil. En base a ello, decimos que, o debemos decir, que anualmente el Superior Tribunal de Justicia saca una acordada en la cual regula determinados montos, en base a los cuales todo reclamo que sea inferior a dichos montos, van a ser competentes del juzgado de paz, que se les aplica la norma del proceso sumarísimo, que se verán luego, y lo que supere esos montos va a ser competencia del juzgado de primera instancia. Actualmente, los montos son de 50.000 para los procesos ordinarios, y en el caso de los juicios ejecutivos, en 25.000. Entonces, en base a todo esto, debemos tener en cuenta que los factores de atribución en Río Negro, tenemos una primer pata que va a ser la material, nos va a dar, en nuestro caso, en nuestra materia, la parte civil y comercial. En otra parte, tenemos la parte cuantitativa, que nos va a determinar la competencia del juzgado de paz o del juzgado de primera instancia civil y comercial, civil y comercial y de minería. Y por otro lado, tenemos los factores de atribuciones funcionales, es decir, estos de las cámaras de apelaciones, que en el caso de Río Negro, tenemos una cámara de apelación por cada circuncrupción judicial. En base a eso, debemos tener en cuenta que todo lo que sea de instancia, los juzgados de primera instancia civil y comercial y los juzgados de familia, en caso de una impugnación, se va a resolver una impugnación a un órgano superior, a un órgano superior, los va a resolver la cámara de apelaciones. En cambio, en Río Negro, tenemos la particularidad de que los juzgados de paz, al resolver algunas cuestiones judiciales, en caso de impunarse en apelación y necesitar una resolución de un órgano superior, se va a resolver ante lo que es el juzgado de primera instancia. Luego, cuando hablemos de organización judicial, vamos a volver un poquito sobre este tema. Pues bien, por último lado, por una última parte, última pata del punto 10, que es competencia, perdón, ante último punto, nos quedan dos todavía, tenemos que hablar de lo que es la incompetencia puntualmente. Bueno, por contraposición, la incompetencia va a ser la falta de aptitud que tenga un determinado tribunal para entender en un proceso, en su caso resolverlo, o en su caso ejecutarlo. La pregunta que debemos hacernos acá son dos. Por un lado, la primera pregunta sería ¿quiénes pueden atacar esa competencia o quiénes pueden alegar esa incompetencia? Es decir, ¿sólo las partes? ¿sólo el tribunal? ¿o pueden ambos? Y por otro lado, es la oportunidad para plantear esa incompetencia, para atacar. Debemos aclarar que la incompetencia, en caso de hacerlo una de las partes, siempre va a ser la parte demandada, ya que la parte que demanda, si considera que un tribunal no es competente, no presentaría la demanda en ese tribunal. Pues bien, volviendo. En el caso de Río Negro, tenemos, vamos a ir por un lado, quiénes son las partes que pueden, o quiénes pueden alegar la incompetencia, o atacar esa competencia. Bien, en el caso de Río Negro, a esta pregunta responde de manera que puede, tanto la parte demandada, como el tribunal. La parte demandada lo hará por la vía de la declinatoria o la inhibitoria, según el caso, luego vamos a verlo, y el tribunal puede hacerlo mediante su declaración de oficio o a instancia de parte, que lo veremos luego. Por otro lado, hablábamos de la oportunidad para que sea atacada la competencia. A esto también los distintos códigos responden de dos maneras. Una es que pueda ser atacada en cualquier etapa del proceso, y otra que solamente pueda ser atacada en la parte inicial del proceso. Se entiende de esta manera que una vez que no, que se continúa con el proceso y no fue atacada en el inicio, precluye esa posibilidad o es el principio de preclusión que vieron anteriormente. Muy bien, en el caso de Río Negro, en respuesta a esto, aplica un sistema mixto. Un principio general es que solamente va a poder ser atacada en el inicio del proceso, conforme nos dice el artículo 4 del Código Procesal Civil y Comercial, pero, a su vez, tenemos la excepción de cuando la incompetencia sea por razones de orden público, el artículo 352 del Código Procesal Civil y Comercial nos determina que puede ser declarada en cualquier instancia del proceso. Entonces, respondiendo de nuevo a las preguntas, quienes pueden atacar la incompetencia, en el caso nuestro, puede tanto la parte demandada por la vía inhibitoria o declinatoria, como también puede hacerlo el tribunal, y en su respuesta al momento o la oportunidad para hacerlo, puede ser al principio del proceso, o sea, el principio general es que va a ser el principio del proceso, salvo cuando haya razones de orden público que se permite que sea en una instancia posterior. Pues bien, vamos a desarrollar un poco ahora el pedido o el ataque de la competencia, el pedido de incompetencia por parte de la parte demandada. Debemos recordar acá, al momento de hablar de incompetencia, de vuelta a los factores de atribución objetivos o subjetivos que habíamos hablado en su momento. En base a esto, tenemos que tener siempre muy en claro, y les recomiendo que se hagan un gráfico, que si estamos hablando de factores de atribución objetivos, lo va a poder atacar la parte demandada por la vía declinatoria o la vía inhibitoria, y en caso de hacerlo el tribunal, lo va a poder hacer por la inhibición de oficio. En cambio, cuando hablamos de factores de atribución subjetivos, lo va a poder hacer la parte por la vía de la recusación y el tribunal de oficio lo va a poder hacer por la vía de la excusación. Tanto recusación como excusación se vieron oportunamente, por lo cual no nos vamos a extender sobre este tema. Así vamos a ir a la parte, a la vía declinatoria y la inhibitoria. Pues bien, la vía, o sea, el artículo 7 del Código Procesal Civil y Comercial nos determina que las cuestiones de competencia por cuestiones de competencia tendremos a esta oposición a la competencia de un tribunal se van a resolver siempre por la vía declinatoria salvo que estemos hablando de jueces de distintas circunscripciones judiciales en los cuales también se permite la vía inhibitoria. Pero bueno, el principio general va a ser la vía declinatoria. Pues bien, entendemos por vía declinatoria aquel mecanismo procesal, aquel acto procesal mediante el cual la parte demandada comparece ante el tribunal que está interviniendo en el proceso y le plantea su incompetencia pidiéndole que declara su incompetencia y determine el tribunal competente. Debemos tener en cuenta que acá hay tres cuestiones. Por un lado el tribunal que está interviniendo ha consentido su competencia es decir, no ha declarado su incompetencia de oficio sino que se considera competente. por otro lado el demandado va a ese mismo tribunal a decirle que se debe declarar incompetente en base a determinados argumentos y en tercer lugar que ese pedido es que se declare incompetente que se abstenga que decline su competencia determinando cuál va a ser el orden competente donde se seguirá desarrollando el proceso. Las normas que rigen la vía declinatoria las vamos a encontrar en el artículo 8 del Código Procesal Civil y Comercial En base a esto como les decía el tribunal si considera que es incompetente va a decretar su incompetencia y va a remitir el expediente al juzgado que considere competente. Por otro lado tenemos la vía inhibitoria que en este caso el tribunal perdón en este caso la parte demandada se va a dirigir al tribunal que ella considera competente y le va a pedir que previo a declarar incompetente al tribunal que está interviniendo declare su competencia y siga su competencia siga el proceso ante él. Es decir a diferencia de lo que vimos anteriormente acá tenemos un tribunal que se ha declarado competente al igual que la que en la otra que la otra vía y acá vienen las diferencias la parte demandada se va a presentar ante otro tribunal que es el tribunal que ella considera competente y le va a pedir que previo o sea que primero reconozca su competencia y luego de conocer su competencia inhiba al otro o sea que remita oficio al otro tribunal para que declare su competencia le inhiba en su competencia y que continúe el proceso ante él por ahí puede parecer un poco complejo un poco abstracto pero es bastante sencillo ustedes plantense la declinatoria es ante el mismo tribunal se le pide que declare su incompetencia y una vez declarada su incompetencia diga que el tribunal va a ser competente y seguirán las partes en ese proceso en cambio la inhibitoria la parte va a pedirle a otro tribunal que se declare competente una vez que se declare competente remita copia de ese testimonio del pedido inhibitoria del testimonio o copia de la sentencia o de la considera competente y de esta manera inhiba al otro tribunal para que continúe ese proceso y siga ante este tribunal bueno en base a eso el código vamos a distinguir la inhibitoria todo esto es ante el tribunal que se plantea y después tenemos la otra parte que es ante el tribunal al que se le requiere o al que se inhibe en su competencia una vez que llega el pedido o sea una vez que llega la inhibición al tribunal que se había declarado competente en un primer momento tiene dos opciones o admitir su inhibición de competencia y remitir copia o remitir lo que tenga del expediente al segundo tribunal o negar esa inhibición seguir manteniendo su competencia en cuyo caso sin más trámite van a tener que elevar al superior que tengan en común o sea el órgano superior que tengan en común para que resuelva esta cuestión determinando quién va a ser el competente quién va a ser el tribunal competente en el caso pues bien como le decía en el caso nuestro en Río Negro la inhibitoria al ser en principio va a ser planteada entre distintos jurisdicciones el superior va a terminar siendo o sea el superior competente para decidir la vía va a terminar siendo el superior tribunal de justicia el tribunal superior de justicia el STJ pues bien por último el artículo 13 del código por último de este punto de competencia el artículo 13 del código procesal civil y comercial nos plantea las cuestiones de competencia yo les decía hoy que la cuestión de competencia es la oposición a una negación de competencia o sea la oposición a la competencia perdón de un tribunal debemos tener en claro dos cuestiones primero por un lado no siempre que haya una cuestión de competencia va a haber un conflicto de competencia el conflicto de competencia se va a dar cuando dos órganos se declaren incompetentes que es lo que se conoce como conflicto negativo de competencia o cuando dos tribunales se declaran incompetentes que es lo que se conoce como conflicto positivo de competencia caso contrario si un tribunal se considera incompetente y el otro se considera competente no habría conflictos de competencia y seguiría el trámite entre el tribunal declarado competente aspectos a tener en cuenta aspectos importantes a tener en cuenta es que una vez que nos encontramos ante un conflicto de competencia deben suspenderse los procesos en la instancia en la que se encuentren hasta que se resuelva esta cuestión de quién va a ser el órgano competente y en base a él se va a seguir pues bien por otro lado teníamos el tema de la prórroga de competencia que esta puede ser una prórroga expresa o puede ser una prórroga tácita la prórroga bueno vamos a suspender acá vamos a cortar el vídeo vamos a seguir hablando de la prórroga en otro vídeo así no se hace tan largo vamos a seguir